En que cuando hay fiesta yo me voy a la fiesta y ¡que viva Baños! ¡Que viva! Y mi querido alcalde, gracias por traernos todas estas delicias y muchas sorpresas para los televidentes. Pero adelantemos un poquito qué va a ocurrir en Baños. Queremos agradecerles la invitación, el abrazo fraterno de todo el pueblo de Baños y traemos una muestra en pequeño de todo lo que ofrece mi ciudad. Cuéntenos, pero ¿qué tenemos? Tenemos la recuperación de la gastronomía de nuestro cantón, tenemos artesanías maravillosas que son parte del arte de nuestra ciudad. Tenemos el licor típico de nuestra ciudad. ¡Ya vamos a hablar! ¡Ya vamos a hablar de eso, mi querido alcalde! Dulces para tomar hasta el cansancio y sobre todo tenemos una nueva forma de hacer turismo científico en el corredor ecológico Yanganate-Sangay. Y precisamente de eso quería hablar con el experto, que nos cuente esta nueva posibilidad de hacer turismo, un turismo ecológico, un turismo cercano a la naturaleza que te conecta muchísimo y que te recarga de energía. Efectivamente. El corredor Yanganate-Sangay, 100 mil hectáreas de una forma diferente de gestión, abarca bosques protectores, reservas privadas, iniciativas de conservación de naturaleza y es el giro, es el cambio. Las opciones están en el bosque, en las cascadas y en los ríos. Y puede ir toda la familia o es para cierto tipo de edades, hay mucha restricción, hay gente preparada que te va a ayudar y te va a guiar. Baño se ha caracterizado por estar a la punta del turismo y efectivamente el turismo de naturaleza es hoy la opción. Pero es para toda la familia entonces, desde los más chiquititos hasta los más grandotes de la casa. Tienes opciones para salir y visitar los balcones, el río, explorar las cascadas o irte siete días adentro en la montaña y explorar el verdadero tesoro de los Yanganates que es la biodiversidad. ¿Y qué podemos encontrar en cuanto a especies? Tenemos desde osos hasta jaguares, más de 650 especies de aves y tenemos más cantidad de anfibios y reptiles que el Parque Nacional Yesuní. Es una bomba en biodiversidad. Usted lo ha dicho y es una bomba para hacer turismo y para aprovechar eso. Que Baños siempre se ha caracterizado por recibir a la gente con muchísimo cariño y sobre todo a nuestros amigos extranjeros que nos visitan. Hay nuevos destinos también para irse a tomar las fotos de Instagram y los tiktokers. ¿Usted ya fue? Ya fuimos a todos y yo creo que hay más de 30 miradores, hay puentes de cristal y hoy tenemos parques también donde se puede convivir conjuntamente con los animales y lo más importante de todo, tenemos siempre algo nuevo que ofrecer. Hoy el Mirador del Diamante es una de las mayores atracciones del país y del mundo. ¿Cuántos hoteles tenemos en disposición? ¿La carretera? ¿Cómo está, alcalde? Que eso también nos preocupa. Todas las carreteras desde Quito hasta la ciudad de Baños totalmente habilitadas y estamos nosotros convencidos de que en este 10 de agosto nosotros la vamos a reventar en Baños porque hemos ido, gracias al sistema de seguridad que hemos instaurado con la Policía Nacional, con la ayuda de ellos hemos podido capturar la mayor cantidad de turismo vacacional, tomando en cuenta de que estamos viviendo una época de vacaciones. Y precisamente en las imágenes están rodeando todo esto que podemos encontrar en Baños, estos atractivos nuevos turísticos y por supuesto su hotelería que es maravillosa, su gastronomía, esas cascadas preciosas, cuando las vemos ahí nos emocionamos. ¿Hay cómo hacer deportes extremos ahí? Hay toda una variedad de actividades, hay deportes extremos, hay deportes en agua, hay observación de aves, hay la visita al Bosque Protector Huamag, que es un espacio, la puerta del Yanganate-Sangay. El Corredor Yanganate-Sangay es el vínculo entre los Andes y la Amazonía, uno de los sitios más diversos del Ecuador. Y antes de despedirnos tengo que decirle a mi señor productor, ¿han probado por si acaso caldo de gallina sin presa? ¿Sí? No dice el señor productor, ya le llevo, ya le llevo para que arranque bien el viernes. Se armó, dice el señor productor. Con esto tenemos que decir que viva Baños. ¡Viva! Y nos vamos para Baños con estas delicias, vamos a recorrer el Ecuador. Siempre bienvenidos a gente de la Amazonas, gracias por acompañarnos y que tengan un lindo viernes. Esto fue el señor productor.